Al mirarte a los ojos Siento que algo ha cambiado Nunca pensé que iba a ser algo por largo No puede ser que no me quieras igual Por primera vez sentí algo especial Recordando cuando me decías que me amas No olvides que te haces sentir bien en la cama Si tú decides serte ya no pienses regresar No hay vuelta atrás, yo misma te ayudo a empacar Tú, cómo puede ser que tanto yo te quise y no me amabas Cómo siento yo el pecho con dolor que tú me dejas Piénsalo bien, yo sé que tú me quieres igual Yo, cómo puedo vivir con esta verdura que yo siento Cómo sigo mi camino sabiendo que ya tú no estás conmigo Si yo no soy con quien estás Mejor busco a alguien que me sepa valorar Just another girl from the six ¿Qué pretendías conmigo? Ahora pues lloro todo Yo era tu juguete Dime por cuál motivo Pero yo sé que de esto aprenderé Y por segunda vez a ti yo regresaré Supongo que recuerdas como yo te hacía falta Pero por tu orgullo de eso tú no hablas Si tú decides serte ya no pienses regresar No hay vuelta atrás, yo juro te ayudo a empacar Tú, cómo puede ser que tanto yo te quise y no me amabas Cómo siento yo el pecho con dolor que tú me dejas Piénsalo bien, yo sé que tú me quieres igual Yo, cómo puedo vivir con esta verdura que yo siento Cómo sigo mi camino sabiendo que ya tú no estás conmigo Si yo no soy con quien estás Mejor busco a alguien que me sepa valorar Supongo que recuerdas como yo te hacía falta Pero por tu orgullo de eso tú no hablas Si tú decides serte ya no pienses regresar No hay vuelta atrás, yo no te ayudo a empacar